Cuba Información Vamos a repasar la situación en Venezuela vamos a repasar la gran campaña mediática que existe en contra del proceso revolucionario de Venezuela y vamos a repasar algunas de las últimas noticias que tienen que ver con esta conjunción de guerras contra el proceso bolivariano, la guerra económica, la guerra mediática y bueno la guerra diplomática también se detenía y se extraditaba de Colombia a Venezuela a un paramilitar alias el Colombia Leiber Padilla como supuesto autor material del asesinato del joven diputado del PSUV venezolano Robert Serra el pasado 11 de octubre del diputado y también de María Herrera que era la trabajadora, la asistente o secretaria del propio diputado el propio presidente Maduro anunciaba estos días, acusaba directamente a un colaborador directo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, Julio Vélez González, ex concejal en Cúcuta e incluso decía que es propietario, esta persona propietario de las casas de cambio, mecacambio que operan en la frontera colombo-venezorana, es decir, una síntesis perfecta de un paramilitar de un militante de la extrema derecha de Colombia, además de un implicado en el negocio precisamente de la guerra económica contra el Bolívar, etc. Y bueno, recordar también que en la última semana hemos vivido una ofensiva tremenda en los grandes medios de comunicación de todo el mundo, el Wall Street Journal, el ABC español, el Newsweek, incluso el New York Times, la CNN y bueno, decenas de medios de comunicación que han dado por hecho que el gobierno de Venezuela está implicado con el narcotráfico internacional una campaña tremenda contra el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello repitiendo de alguna manera las acusaciones de varias personas, una de ellas curiosamente un exgobernador del estado Aragua, ex bolivariano hay que decirlo, Rafael Isea, que hay una orden de captura internacional por él, por el desvío de 68 millones de dólares, curiosamente bueno, pues estas personas al final lo que hacen es defenderse atacando y atacando a través de la calumnia, de las mentiras y bueno, colaborando en esta gran campaña contra la revolución bolivariana. Sí, bueno, esto no es una acción aislada, todos sabemos que Venezuela hoy día es la punta de la lanza de la lucha de los pueblos de Latinoamérica por ser una nación que tiene el privilegio de tener un montón de medios naturales, de riquezas en el subsuelo y que cuando era la época de la Cuarta República, pues esas riquezas se llevan todas a Estados Unidos había un estatus incluso especial, había empresas que tenían la opción de cotizar impuestos fuera o dentro, pero ni siquiera cotizaban ni fuera ni dentro y todo es un poco el, digamos, la rabieta que tiene Estados Unidos que ha perdido su hegemonía en esa zona. Luego, yo quiero un poco contextualizar la cosa, porque si Venezuela estuviera situada en otro punto del continente latinoamericano, quizá el contexto sería diferente. Al estar, al tener dos mil y pico de kilómetros de frontera con Colombia, digamos que la guerra económica y política se facilita. Luego hay un nexo que es importante resaltar. El pueblo colombiano y el pueblo venezolano son pueblos de una misma cultura. O sea, hay pequeños matices, pero son como pueblos hermanos. Yo incluso diría que son un mismo pueblo. Y no se va a solucionar el tema venezolano así de fácil si no se arreglan los problemas en Colombia. Es un poco por contextualizar el tema. Yo, por otra parte, quiero decir que una de las maneras de desprestigiar de Estados Unidos a dirigentes en otros lugares del mundo para criminalizar a las revoluciones es el método de criminalizar como ahora han hecho con Diosdado Cabello, pero no es la primera vez que lo intentan con Diosdado Cabello. Yo recuerdo que en el 2010, cuando yo ya estuve allí, que había elecciones en la Asamblea Nacional, también bajo cuerda soltaban sus pequeñas puyas y criticaban a Diosdado Cabello, criticaban a Maduro. Luego aprovecharon la ruptura entre Henry Falcón y Chávez, que Henry Falcón es el gobernador del estado de Lara. Aprovecharon toda esa coyuntura para lanzar todo ese tipo de mierda que utilizan para criminalizar a las revoluciones. Y sobre todo, porque en el contexto en que está, mientras no derroten ellos a la revolución bolivariana, está garantizado que los procesos de Latinoamérica avanzan. Hay que decir que el presidente Chávez, con el comandante Fidel Castro, implementaron una serie de medidas en el continente para la integración de toda la gran patria latinoamericana, que lo que está haciendo es que los pueblos colaboren entre sí, que se eliminen medidas neoliberales y que todos los pueblos, en cierta medida, unos más y otros menos, vayan avanzando. Y de ahí viene toda esta guerra mediática. Por ejemplo, mira, yo quería resaltar alguna cosa. ¿Cómo es posible que un hombre que participó con Hugo Chávez en el año 92, en aquella alianza cívico-militar que intentaron tomar el poder político, un hombre que cuando vio en peligro a la revolución bolivariana tiempo atrás, se puso el uniforme y dijo, de aquí no pasarán. Gente de ese tipo, de esa talla, no quedan muchos. ¿Cómo es posible que un hombre de esa catadura lo tachen de narcotraficante? Yo estoy seguro porque en la historia tenemos muchos ejemplos. Yo recuerdo que leyendo la historia decían que el líder de la revolución rusa se corrompía, luego se demostró que no era verdad, a Stalin también lo trataron de que se estaba enriqueciendo cuando se murió, solo encontraron 30 rublos en su caja, en fin. Cosas de ese tipo siempre hay como recurrentes para criminalizar a revoluciones que están en pleno auge, que su pueblo las apoya y máxime cuando la derecha venezolana pues no tiene nada que hacer. La derecha venezolana está no solo dividida, sino que todos quieren morder el bocado más grande de la economía. Y ahí viene todo este tipo de rabietas. Con relación a Diosdado Cabello es un sólido cuadro político revolucionario bolivariano. Diosdado Cabello es una de las figuras más importantes dentro de la estructura política, cívico-militar de la revolución bolivariana. No es por gusto que dirijan los ataques a él con la idea, esta idea, esa ensoñación también de los funcionarios imperiales de provocar divisiones en esa alianza, en esa unión cívico-militar, político-cívico-militar y buscar fisuras dentro de las mismas fuerzas armadas. Desmoralizar al pueblo, al pueblo bolivariano. Bueno, se equivocan, la verdad, se equivocan totalmente. Aquí lo que hay es una política de agresión permanente, de acoso permanente, de crear todas las dificultades a vida y por a vez. Ya eso lo vivió el proceso revolucionario cubano. Y cualquier proceso revolucionario que se enfrente a las políticas injerencistas de los Estados Unidos y a esas políticas de dominación, pues tendrán este tipo de ataques. El pueblo bolivariano ha aprendido, ha alcanzado logros y conquistas que nunca en la historia de ese país hermano la ha tenido, nunca. Y eso es un valor importante en todo este proceso. Mayoritariamente está con el gobierno, no cabe duda. Y lo que tratan es de dinamitar, de alguna manera, gastar esta guerra de desgaste, pudiéramos decir, para que el gobierno bolivariano llegue a estas próximas elecciones debilitado. Ya digo, es una insoñación. Y tratar de que no aumente la ventaja con relación a la oposición, una oposición fragmentada, apátrida, que vive al calor del apoyo, precisamente, de Estados Unidos. Y se trata de eso. Es curioso también, y hay que reflexionar, que esta política, de verdad, que es, no vamos a decir ambigua, es una política errática de Estados Unidos y lo que está detrás es esa pretensión imperialista de retomar el dominio sobre América Latina y el Caribe. Porque habla de una nueva relación con América Latina y el Caribe, y entonces, y al mundo, muestran eso al mundo, y ponen de ejemplo el acercamiento a Cuba, y sin embargo, ataca a Venezuela. Yo lo que quiero subrayar, ¿no? Que no cambian de táctica y no aprenden. Tú hablaste de los casos de la ex Unión Soviética en casi toda parte, pero nos acordamos también cuando Aznar estaba en el poder, durante la campaña electoral, cuando siempre mencionaba Cuba, ¿eh? De una manera tan prepotente que parecía Cuba otra comunidad autónoma más de España, ¿eh? Y entonces, este año, durante la campaña, salió solo el caso de Venezuela. No, que quieren, bueno, sobre todo que Podemos está ahí, y al pueblo le da miedo, ¿no? Para que no, lo van a traer el sistema venezolano para acá y va a pasar eso, va a pasar lo otro. Y es que logran, logra incluso engañar a mucha gente, incluso a esa gente misma de Podemos, que presentan su programa económico y dicen, no, 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 eso no es el sistema venezolano, nosotros lo traemos de Dinamarca, ¿eh? Es mejor decir que es de Dinamarca que decir que es de Venezuela. Y entonces son casos así, ¿quiere? Sí, bueno, es un argumento absurdo de la derecha en España y en Euskadi, o que nos van a traer el sistema bolivariano. Todos sabemos realmente que no podemos trasladar el sistema económico, la cultura, que es totalmente diferente, que eso es una cosa totalmente absurda. Pero lo que más les duele a ellos, primero, no se pueden apropiar de la riqueza natural. Y otra cosa es que el pueblo avanza, porque en la Cuarta República el pueblo era analfabeto, no tenían médicos, o sea, era una cosa totalmente mísera. Y sin embargo, podríamos citar datos, que a mí siempre me gusta coger datos, aunque datos se pueden manejar muchos, ¿no? Por ejemplo, en la Misión Sucre se matricularon en el 2003 300.000 estudiantes, estudiantes universitarios. O sea, Venezuela es el segundo país en Latinoamérica con más estudiantes universitarios. Y el quinto en el mundo. Y eso, ¿qué quiere decir? Que el pueblo avanza. Porque si no hay cultura, no hay libertad. Y otra cosa que hay que decir, que para que todo el mundo la sepa, yo la repito muchas veces en muchos sitios, ese pueblo estudia, ese pueblo tiene medicina, ese pueblo tiene viviendas, los niños tienen sus canaimitas, que yo las he visto. Las canaimitas son unos ordenadores así pequeños, portátiles, con todos los contenidos del curso, y así los alumnos van progresando en el estudio y en el dominio de la informática. Todo eso es gracias a más del 60% del PIB que el gobierno bolivariano dedica a la inversión social. Que eso es lo que nos dicen. Aquí siempre tratan la economía como si fuera una cosa etérea. Si no gana esta empresa, la economía va mal. Ahora nos dicen que la economía va bien, pero resulta que va bien para unos cuantos. Pero si lo comparamos con los dos millones de familias que no tienen ingresos o con las personas que las echan de casa, pues no hay economía. Es mentira. ¿Qué ocurre? Que donde ellos han perdido la hegemonía y además colaboran con otros pueblos para que eso avance, ellos tienen una rabieta. Por eso Cuba ha sido tan importante en el proceso de los pueblos de Latinoamérica. Porque sin Cuba esto nos hubiera dado. Cuba es la nación que irradia solidaridad y no una nación que propone terrorismo. Y la República Bolivariana de Venezuela, al principio no se sabía muy bien para dónde iba, pero encauzó un camino que ha dado al traste con todas las ansias de poder de Estados Unidos en Latinoamérica y, lo más importante, encabezar un proceso de liberación de esos pueblos.